Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento el resumen de la información más importante de esta semana. El 12 de julio del año pasado, a sus 15 años de edad, un joven apodado El Mudo fue detenido por la Policía Municipal y procesado por la Fiscalía General del Estado por el homicidio de un par de mujeres en el estacionamiento de un centro comercial en la colonia El Tlacuache. Recientemente trascendió que fue liberado tras poco más de un año de permanecer aislado en el Centro de Internación para Adolescentes, tras declararse culpable por el doble crimen. Sin embargo, por ahora se desconocen los lineamientos oficiales bajo los que el Poder Judicial del Estado otorgó su libertad al adolescente que actualmente tiene 17 años, tras haber aparentemente culminado su sentencia. En el estado de Guanajuato, al menos 12 alcaldes compraron una camioneta blindada, muchos de ellos por ocurrencia y sin una amenaza real. Así lo consideró el especialista en materia de seguridad pública David Saucedo Torres. El analista señaló que los alcaldes hacen estos gastos blindando camionetas de lujo, lo que al final representa un gasto de más de 5 millones de pesos a cargo del dinero público de cada uno de sus municipios. Los alcaldes que han adquirido una camioneta nueva de lujo son Irapuato, Salvatierra, León, Celaya, San Francisco del Rincón, Abasolo, Pénjamo, entre otros. Este miércoles en la madrugada, delimitaron el paso en el carril bajo del Malecón del Río y el caos vehicular por el tráfico ya se hizo presente. Autoridades anunciaron el cierre desde principios de septiembre, debido a los trabajos por la ampliación de carriles de circulación en la parte baja del Malecón, en el tramo que va de Vicente Baltierra a 5 de mayo. La rehabilitación de infraestructura de drenaje y la construcción de muros de contención para la estabilización de taludes. Desde el Boulevard Alonso de Torres está delimitado por lo que se recomienda tomar algunas vías alternas como Boulevard Adolfo López Mateos, Miguel Hidalgo o Juan Alonso de Torres, así como las calles 20 de Enero, Chirimoyo, Ciprés, Cuauhtémoc y 16 de Septiembre. La reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña y una roca de estabilidad durante gran parte de un siglo turbulento, murió hoy jueves después de 70 años en el trono. Ella tenía 96. El palacio anunció que murió en el castillo Balmoral, su residencia de verano en Escocia, donde los miembros de la familia real se apresuraron a su lado después de que su salud empeorara. Un vínculo con la generación casi desaparecida que luchó en la Segunda Guerra Mundial fue la única monarca que la mayoría de los británicos han conocido y su nombre define una era, la Era Isabelina Moderna. La Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato acreditó que la Corporación de Policía de León mató a un hombre en 2019 en la comunidad La Esmeralda, pero además ya herido no se le brindó la atención necesaria. La recomendación del organismo defensor fue emitida el pasado 31 de agosto y dirigida al director general de la Policía Municipal y Policía Vial, Jorge Guillén Rico, y señala que la bala que impactó al hombre es considerado un acto violatorio de derechos humanos que culminó con la privación de su vida. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública de León intentó justificar el actuar al señalar que se trató de una riña y tuvo que repeler agresiones, las pruebas y el expediente acreditan que hubo un uso excesivo de la fuerza ante la detonación de armas de fuego y que el hoy finado nunca aportó un arma. Quédense pendiente de todo nuestro contenido e información a través de nuestras redes sociales o también nos pueden leer en zonafranca.mx y nos vemos el lunes con más información.